Por favor ¿Saben? Una ciudad con dinero es como una mula con patines Nadie sabe cómo los obtuvo y nadie sabe cómo usarlos ¿Una mula? Me llamo Ricky, Ricky Mandino Y vengo a presentarles a ustedes una gran idea La idea más grande Ah, no va a funcionar Creo que le iría mejor al poblado siguiente Oiga, un momento, nosotros tenemos mayor población aquí Comuníquenos su idea y lo apoyaremos Bien, entonces voy a hacer esto Voy a mostrarles mi idea Les presento al monoriel de Springfield He vendido monorieles en Montebello, Norhaber, Brook y Cocula Y desde entonces ya no son las mismas ciudades No hay nada en la tierra como un monoriel eléctrico genuino de seis vagones ¿Cómo dije? Monoriel ¿Cómo se llama? Monoriel Sí, señor, monoriel 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 Dicen que esas cosas son nidosas Se desliza como cerveza espumosa Tal vez los rieles se doblarán Eso tus ojos no lo verán Y para nosotros los flojos Produciría empleos provechosos Fue bien aquí para el diablo Tiemblo al escuchar ese vocablo Se rompió el anillo de mi lata Pues aquí tiene mi navaja Es la mejor elección aquí, señores Alcen sus voces y sus corazones ¿Cómo se llama? Monoriel Una vez más Monoriel Pero la venida principal está dañada Lo siento, mamá La decisión está tomada Monoriel Monoriel Monoriel